bienvenidos a ghost en español todo sobre la banda ghost en tu idioma ghost lanzará su película right here right now en el mes de junio de este 2024 el film será su concierto de los ángeles en el kia forum más el desarrollo de la historia ficticia de la banda algo bastante interesante aquí es que aparentemente ghost ya nos había dado pistas sobre su película desde hace algún tiempo el título de este largometraje es right here right now en referencia a la frase de la canción square hammer right here right now esto por supuesto nos lleva a relacionar el videoclip de la canción el cual claramente nos muestra la premiere de una película hace algunos años tobías había mencionado que en dicho vídeo había varias pistas de cosas que podían suceder en el futuro recordemos en el vídeo por ejemplo nos anunciaron la llegada de cardinal copia esto mediante un cardinal rojo que se observaba sobre una especie de tumba recordemos que el vídeo de square hammer se publicó en 2016 y copia llegó en 2018 en el vídeo papa emeritus 3 y sus ghouls llegan a la premiere de una película en el meliora grand emeritus sale de la pantalla como un ente poderoso que después aparece en el cielo según lo dicho por tobias forge es muy claro que hay varias pistas en el videoclip de square hammer que aún no hemos podido conectar pero aparentemente nos avisaron de una manera muy sutil y divertida que años después ghost tendría su propia película en los cines ya que esta idea se ha estado gestando desde hace varios años y ahora es finalmente una realidad recuerda seguirme en mi cuenta de instagram para actualizaciones de último momento y quédate pendiente aquí en el canal para más información